Más de 100 personas ya están registradas para participar en el concurso. El fin, seleccionar y presentar fotografías de los atractivos de la flor y fauna del paisaje submarino cienfueguero, tomadas durante los días de la competencia. En el evento podrán participar fotógrafos certificados y modelos que cumplan con lo convenido en el reglamento de la competencia, que incluye las categorías peces, ambiente marino, ambiente con modelo, macro y macro con tema. Viene creciendo con relación al año anterior, que fue el primer año que lo acogimos aquí, que promete ser una gran batalla amistosa entre los campeones establecidos, cubanos y extranjeros, y los nuevos retadores que se han venido preparando bien. Serán otorgados 17 premios por cada categoría en competición y también un premio absoluto para el máximo acumulador de puntos. En la edición de 2018, nuestro país, con la mayoría de representantes, obtuvo todos los lauros en cada modalidad. Fotosub 2019, al igual que en ocasiones anteriores, potenciará y difundirá la conservación y belleza del fondo marino cienfueguero. Desde Cienfuegos, Marian Cueto Groero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.